Y se fueron los participantes del Maryland Million Turf en su edición 2024. Retrasó Craft & Beer, se ha quedado en la última posición, viene por fuera a buscar la punta Sport Editor, por dentro se ha colocado Goodbye Note. En el tercer puesto avanza Star Trek Notion, para el cuarto Sky Not Falling, más atrás se está colocando Richo en la antepenúltima posición Street Copper. El penúltimo se queda Hans at the Vining Road y se ha quedado en el último lugar el 7, Craft & Beer. Van al terreno de la recta de enfrente en Little Park, 23-2, es el parcial del primer cuarto de milla, el 8, Sport Editor está en punta, por dentro sigue el acecho de Goodbye Note. En el tercer avanza Sky Not Falling, para el cuarto se está colocando Star Trek Notion, en la quinta posición viene Richo, sexto continúa Street Copper. Y en las últimas posiciones siguen Craft & Beer y Hans at the Vining Road. La media milla, 47-1, es el Maryland Million Turf 2024, Sport Editor mantiene la punta a pesar del acecho de Goodbye Note. Ahora por fuera que el tercero viene a buscarlo, Sky Not Falling, desde el cuarto se acercan Richo y Star Trek Notion. Más atrás también viene haciendo lo propio Craft & Beer. Va a quedar penúltimo Hans at the Vining Road y dejarán el último a Street Copper. 1-11-1 en los 6 Fairlands, Sky Not Falling ha tomado la punta cuando ingresan a la recta decisiva para el segundo K, Star Trek Notion. En el tercero se quedó Sport Editor, para el cuarto avanza Craft & Beer. En el 5, Sky Not Falling, ventaja en punta, trata de cazarlo Star Trek Notion. Final de lujo, por fuera. Parece liquidar la carrera Star Trek Notion. En un final sumamente cerrado con Sky Not Falling. El tercer puesto es para Craft & Beer, cuarto arriba el 1, Street Copper. Amigos, la fotografía definirá al ganador del Maryland Million Turf. Entre el 3, Star Trek Notion con Forrest Boyce. Y el número 5, Sky Not Falling con Antonio Gallardo.